Hola, bienvenidos a END Noticias. Una comisión interinstitucional ordenó el cierre definitivo del Kinder María Montessori. De acuerdo a la resolución, se logró corroborar la veracidad del maltrato a los niños por parte de la maestra y directora del centro, Nelly Marqués de Alonso. El científico creador de un robot con apariencia humana brindó una ponencia en Managua sobre robótica. El japonés Hiroshi Ishiguro presentó a los estudiantes de la UCA uno de los Geminoids, un robot capaz de interactuar con los humanos. En internacionales, al menos 142 personas murieron en tres ataques suicidas contra dos mezquitas en la capital de Yemen. El Estado Islámico reivindicó los atentados a través de un comunicado difundido en Internet. En deportes, el Real Madrid, campeón de la Liga de Campeones, se enfrentará con el Atlético en los cuartos de final. El Barcelona se enfrentará con el Paris Saint-Germain, el Bayern de Munich se medirá al Porto y la Juventus al Mónaco. Y en fama, Jennifer Lopez baila con extraterrestres en su nueva producción musical. La diva latina estrenó el videoclip de Feel Delight, el soundtrack de la película animada Home. Para estas y otras informaciones, recuerde visitar nuestro sitio web, elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.